Ahí, vamos a ver algunos de los mejores momentos. Repasamos ahora, ahora sí con más calma los mejores momentos de este compromiso. Minuto 14, la pared, el centro por delante era, yo le decía, era el tercero ya que buscaba. Castillo no logra hacerse totalmente del balón. Otro que ha tenido muy buen año, porque por Gatica, lo que hicimos en la transmisión. Y el gol de Gatica, pero vendría esto, penal. Yo en un principio pensé que era falta de Miranda, pero no, después corregiste muy bien Polaco que fue Meneses. El que termina cometiendo la falta, y acá queda más que manifiesto. Termina agarrando a Estefan Pino. Acto seguido. Se produce el gol de Álvaro Gatica. La tremenda, tremenda ejecución, ¿eh? Tremenda ejecución entonces para ese penal. Y vendría esto, una recuperación por parte de Quique. Una pelota que pierde Juan Ignacio Duma, y acá viene el carrerón de Puch. Tac, hacia adentro. Inosquitable. Es que ahí no sabes. Te va por fuera, te va por dentro. ¿Cómo retiene esa capacidad Puch de cambiar ritmos, eh? Y de ocupar el freno. Sí, sí, sí. Para eso es fundamental el freno. Definición de Ramón Fernández arriba. Pero venía esto también. Iniciando el segundo tiempo, triangulación. Van con mucha paciencia, recuperan esa pelota, y acá viene un hombre que está libre, que es Pino. Controla y tac, abajo. Excelente definición. Apoyo hacia atrás, un hombre libre, y sobre todo, destaco la tranquilidad que tiene para buscar ese ángulo. Y hasta ahí la cosa, Orlando parecía aquí, bueno, partido totalmente favorable a Quique, pero viene esto. Guajardo, otro que entró, prendidísimo. Primero, remate uno, remate dos. Desde el suelo habilita, y está habilitado Carlos Muñoz, pese al cobro inicial. Bien Castillo en la primera, bien Castillo en la segunda, y la tercera. Fue la definitiva. Se pega por la izquierda, se despacha este centro, y Juan Ignacio Duma, otro que ha tenido un gran 2023, anota el empate de 3 a 3. Tremendo. Pica bien, le marca bien la jugada, y fíjense cómo Castillo tenía el molde hecho en la mano. Tenía listo cómo embolsarla para tomar esta pelota, y aquí tenemos el penal. El penal definitivo, 6 penales en total, lo falla, y con esto Iquique se transforma en un equipo de primera para el año 2024. La decisión del hincha Caturro, representada claramente en los jugadores de Santiago Wanderers, que a pesar de los esfuerzos, no pudieron conseguir el objetivo de ascender a la primera división. Sí lo hace Deportes Iquique, en esta noche que seguramente va a quedar marcada en páginas doradas del conjunto de los dragones celestes, este 10 de diciembre de 2023, donde se produce el ascenso Iquiqueño. Estas son las estadísticas finales del partido. Ahí tenemos casi la misma cantidad de tiros totales. 12 y 13 en tiros al arco, 7 y 8. Aumentó la efectividad de los pases respecto al primer tiempo, 81 y 78. Tuvimos misma cantidad de rojas que de amarillas. Sí, 4 y 4, mucho. Así que un partido bien friccionado. Detalle a mejorar también. Detalle a mejorar, sin duda. Pero los números que nos arrojó este partido, esta gran final entre Iquique y Wanderers.